Polaris, mi estrella fatal. Dame los guerreros de la leyenda de Asgard y permíteles reunirse conmigo. Hoy presentamos la milagrosa aparición de la armadura de Odín. Gracias por ver el video. Odín, necesito que me des la espada de Balmung para poder salvar a Atena. ¡Libelungo, descarga tu ira contra mis oponentes! ¡Ahora! ¡Odín! ¡Dame tu respuesta! ¡Odín! 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 ¡Pegazo! ¿Has olvidado lo que dijo Sorrento? Escucha, Asgard ha estado bajo la influencia de Poseidón desde épocas muy remotas. Ni siquiera Odín puede desobedecer a Poseidón, el emperador del océano. No, no puede ser. Entonces tú, ¿cómo puedo salvar a Saori? Tú no puedes salvar a Atena, Pegazo, y ¿sabes algo? Irás al infierno con ella ahora mismo. ¡Ah! Sé, sé ya. No, sé ya. ¡Ah! 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 ¡Odin! ¡Ah! 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 ¡Se, sé ya! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Son los Zafiros de Otín! ¡La espada de Balbo! ¡Son los Zafiros de Otín! 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 ¡Estoy listo! ¡Son los Zafiros de Otín! 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 ¡Son los Zafiros de Otín!